¡Hey! Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. En este video te vamos a contar los futuros jugadores tanto del Real Madrid como del Barcelona. ¿Qué fichajes se vienen? Los números hablan por sí solos. El futuro lleva nombre en el Madrid y en el Barca. Comparando las cifras, Mbappé, Alain y Lautaro y Neymar, se puede comprobar que el Real Madrid funcionaría mejor en el futuro que el Barca. Tanto el Barca como el Real Madrid están buscando su propio ataque para la próxima temporada. Bartomeu sigue luchando contra viento y marea por enderezar a la directiva. Mientras que Florentino trabaja en negociaciones y en el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Según el diario Defensa Central, hemos realizado un análisis en cuanto a cifras, teniendo en cuenta a los jugadores que están en los sueños actuales, tanto del Madrid como del Barca. Zidane y Florentino están encaminados por dos jugadores en especial, Alain y Mbappé, para focalizar su futuro con triunfos y buenas noticias. El noruego ha anotado 40 goles con el Salzburgo y con el Dortmund esta temporada. Además ha podido incluir 9 asistencias. Solo tiene 19 años, un escándalo y por su precio ya es de 75 millones de euros. Se podría decir que es el jugador más querido por su edad. Por su parte, el jugador del PSG Mbappé ha metido 30 dianas y 17 asistencias. Su valor actual es de 180 millones de euros tras la baja por el COVID-19. Tiene 19 años y el Real Madrid es su mayor sueño, al igual que Mbappé, es el sueño del conjunto blanco. El objetivo de Kylian, Mbappé y Alain serán los encargados de construir el ataque de los blancos en los próximos años. Son extremadamente jóvenes y entre los dos han sumado en este curso 70 goles y 26 asistencias. Ahora nos trasladamos hacia el lado opuesto de la moneda, exactamente hacia el Barça. Bartomeu insiste cada vez más en Neymar. Un jugador que ya tuvo la oportunidad de triunfar en el conjunto azulgrana. El brasileño se marchó al PSG por 222 millones. El dinero le hizo tomar esta decisión. Neymar ha denunciado al Barca en varias ocasiones y aún así sueñan con él. En esta temporada ha anotado 18 goles y ha registrado 10 asistencias. Su precio al día de hoy ronda los 128 millones de euros, según cifras de Transfermark. Por otro lado, Lautaro Martínez es el jugador que ven como sustituto de Luis Suárez. El Barca intenta convencer al Inter a través de trueques y el conjunto italiano no le dé factible este tipo de negociaciones. Quieren una oferta decente. El ambiente entre los dos equipos ha empeorado con el paso del tiempo. Y aún así existen en su fichaje. El ariete argentino tiene un valor de 64 millones de euros. Ha firmado 16 goles y repartido 4 asistencias. Por su parte Neymar Jr. tiene 28 años. Lautaro tiene 22. Al brasileño no le quedan muchos años a un buen nivel. Bueno, eso parecen las cifras. La suma entre los dos es de 34 goles y 14 asistencias. Haciendo una comparación de Mbappé y Alan, 70 goles más 26 asistencias. Y ahora de Neymar el Lautaro, 34 goles, 14 asistencias. Se puede ver que el Real Madrid está llevando a cabo unos negocios más sanos para el futuro del club. El Barca además intentando fichar a un jugador que los ha denunciado en numerosas ocasiones. ¿Y tú qué opinas de estos cuatro fichajes estrellas? Tanto para el Real Madrid como para el Barcelona. Bien chicos, no olviden darle me gusta al video, comentar la noticia, suscríbete a Fútbol Total, activar la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.